La noche me pide que salga sin el móvil, por si me encuentro con su cara Sus ojos están y solen y engañan, I don't give a fuck when you say I'm there, you run I'm running, I'm running, I'm running back now La noche me pide que salga sin el móvil, por si me encuentro con su cara Sus ojos están y solen y engañan, I don't give a fuck when you say I'm there, you run No, 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 no Yeah, no, no, no Yeah, no, yeah Yeah, yeah, yeah La plaga del mundo, se llamamos a quien perdemos el rumbo por ego Dinero que ensucia las manos de aquellos que quieren control son ingenuos Perdón por aquellos que sufren, hermanos que comen el miedo La droga mental es negocio, delitos, faltando sin gloria, lucrando pequeños Tenemos la cura, voz para el alma, conciencia suprema Energía estelar desde el cielo, habitantes mentales que rigen el ser de tu miedo Estoy peligroso pa' ustedes que quieren que estemos dormidos Un virus mortal liberaste pero me convirtió en un ser elegido Yo en el SEMO, a mi no me compran, con cheque, con tross y benedictos Hemos aportado un cambio energético Muertos de escepticon ¿Te quieren esceptico? Libérase crack en dormido en tu cuerpo, pausado por caos pandémico ¿Saben qué sabemos? La verdad es un mentira, marioneta, deletado, controlado por los grises No quieren ni felices, te cubren tus matices sin dejar lo que aprendiste Tu cuerpo es un templo sagrado de luz que se mueve por sombras Que vibra más rápido cuando se manquieta, agobia, lo dejas a sobras No somos las sombras, no resistencia contra la nobleza La nega esperanza de ricos que quieren más, morir con toda franqueza Deja esa tristeza opacada en escombros que sean recuerdos Comienzas de cero, escribir esta historia y el puesta reinicia el cerebro Soy tal como es hoy, muelo arriba del sol Dejo el fondo del buacán porque soy Dangerous Soy tal como es hoy, muelo arriba del sol Dejo el fondo del buacán porque soy Dangerous Dejo el fondo del buacán porque soy Dangerous Dejo el fondo del buacán pero yo, muelo arriba del sol No a más allá del sub estamos aquí, muelo arriba del sol No a más allá del embajón cuando soy Dangerous Confi рonco Dejo el fondo del embajón pero yo, muelo arriba del sol No a más allá del sub misLens rujmek lacta